Y... ¿Qué? ¿Pasó este abrerío? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al último episodio de Dragon Ball Xenoverse 2 Y... sí, vale, me la estoy jugando, pero estoy casi seguro Casi, casi seguro ¿De qué es el último episodio? Bueno, vamos a hablar con el antiguo Kaioshin y vamos a ver qué nos cuenta Eh... Es que... es que... no sé, después de lo que pasó en el último Si este no es el final, yo... yo no sé ya cuándo vamos a llegar Vaya, no es que tenga prisa por llegar al final, pero quiero saber cómo acaba Quiero saber cómo acaba, vale Bueno A ver, me pregunto qué pasa Es difícil saber con exactitud qué sucede Oh, has vuelto, hemos examinado la cámara de tiempo, pero no hemos encontrado... Es decir, obviamente está ocurriendo algo, pero... Supongo que no tiene sentido preocuparse aquí Deberías echar otro vistazo a la cámara de... Debería echar otro vistazo a la cámara de tiempo Quiero que vengas conmigo Pues iré contigo De acuerdo, vamos Pues vámonos, vámonos Nos vamos a reunir otra vez los cuatro de siempre, ¿no? Supongo No lo sé Vamos a ver Después de lo que pasó, tío, con mi héroe de Dragon Ball Xenoverse 1, tío No me gustó nada, eh Que desapareciese No sé, pero no sé No sé Pero como que no lo recuerdas Pero como que no lo recuerdas Venga, venga, a ver si lo saca Vale Es como si hubiese borrado los recuerdos de mi personaje de Dragon Ball Xenoverse 1 Pero yo lo recuerdo ¿Mi personaje lo recuerdo también? ¿Has borrado los recuerdos de mi personaje? ¿Si hubiese borrado los recuerdos de mi personaje? ¿Sí? ¿Si hubiese borrado los recuerdos de mi personaje? ¿Sí? Efectivamente, Trunks Sí, está recordándolo Era tu colega, era tu colega No sé por qué dice... Porque siempre hacen referencia a ese personaje como... Como mi colega, o tu colega, o no sé Todo el rato como colega, ¿no? Tío, llámalo por su nombre Que para algo lo tiene Ojo, ojo ¡Madre mía! Volvemos a donde todo ocurrió Volvemos a donde todo empezó Y Towa, ¿qué acabas de hacer? Se ha cargado a Shenron Pero que se ha cargado a Shenron Pero esto que es, madre mía Tengo que ayudar a Trunks ¡Adiós! ¡Madre mía, que estás liando! Pero quieren dejar la historia tranquila Necesitan que vaya yo Pues yo salvaré la historia Para el que no recuerde Dragon Ball Xenoverse 1 En Dragon Ball Xenoverse 1 empezamos con Trunks Invocando a Shenron Y el deseo que Trunks pida a Shenron Es que traiga un guerrero Un guerrero de un alto nivel, ¿no? Y es cuando aparece nuestro personaje de Dragon Ball Xenoverse 1 Vamos a ver ahora qué tal Por el poder de Shenron Derrota a Towa Pues vale, vamos a por Towa Towa, deja tranquilo a Shenron ¿Qué haces aquí? Me dice Vengo Vengo por ti, Towa ¿Este es el combate final? ¿Es el combate final? No, no creo que sea el combate final No, es que Towa me parece demasiado poco Towa es un personaje A quien hemos vencido ya Bueno, realmente Realmente no hemos vencido a Towa en ningún momento Pero a ver En Dragon Ball Xenoverse 1 Si que vencimos a Towa alguna vez Y no creo que sea el boss final de este juego Lo dudo bastante Teniendo en cuenta que el anterior acabó Enfrentándonos a un dios demonio Como era de Migra Dudo mucho que este acabe Enfrentándonos a Towa Espero que no, ¿eh? Me decepcionaría bastante Vale, Towa parece que no Pero me está dando problemas, ¿eh? No es fácil, no es fácil, ¿eh? Adiós, ¿qué ha pasado? Pero, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado, tío? Que se me ha ido Se me ha ido la imagen de la tele, tío Vale Ya está Se me había ido la imagen de la tele, tío He parado He parado para Vaya, para que no me hiciese daño Porque no iba a poder atacar Vale, vamos a transformarnos Vale Vale, vale, vale ¿Trunks me va a ayudar o qué? Ahí está Trunks me va a ayudar Vale, vale, vale Ya somos dos Towa Aparece Aparece Deja de esconderte Ahí está Venga, vamos Trunks podría hacer algo Porque eso de que me va a ayudar Es relativo, ¿no? Va a participar en el combate, ¿vale? Es lo que podemos decir Vale, cuidado Cuidado Vale, perfecto Vamos a continuar con el combo Venga, vamos Vamos, vamos Ahí le queda nada Vale, no puedo derrotarla Se ha ido Se ha ido Que la hemos ahuyentado No, la hemos no Que la he Vale, nos va a enseñar Cómo pide el deseo y eso No Bueno, pues nada No me lo enseñes Completado Ahí está Perfecto Vale Rango Z Bueno, bueno, bueno Adiós, que tengo nueve puntos Nivel 72 Me quedan ocho Para llegar al máximo Tengo puntos ahí Para mejorar Pero Da igual Ya lo haré cuando termine No voy a parar ahora Que estamos aquí en racha Vamos a ver Siguiente ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? No lo sé No lo sé O volveremos al nido del tiempo, ¿no? Adiós Vale, perfecto Adiós Adiós ¿Qué le ha hecho? No, no, no No, se lo está jugando Entonces, ¿lo estás jugando? ¡Adiós! Tienen los huevos de Toki-Toki. Ah, ¿quién fue una espalda? ¡Esta es una espalda! ¡Puede bien! ¡No! ¡Haz un malato de Toki-Toki! ¡No! Adiós ¿Qué va a hacer? Pero, ¿esto qué es? Pero mira, yo sabía que Mira no acababa así, ¿eh? Yo sabía que Mira no iba a acabar así ¿Y ahora qué? Me tengo que enfrentar a Mira y a Towa otra vez Ah, pues no Trunks, ¿qué haces? Pero Trunks, transformate o algo Es un poco inútil Trunks, ¿eh? Adiós ¿Qué pasa, David? ¡Ahí está! ¡Madre mía! Que pensaban que iba a desaparecer Ahí está Spectre Junior El original Madre mía, ahí se van ¿Dónde está Spectre Junior? Ahí está ¡Qué crack! Mira, cómo hablan los dos entre ellos, ¿eh? Sí Una cosa Adiós, que me he metido ahí Ha quedado tocado, ¿eh? Pero el ataque de Mira Y yo me voy tras Mira y Towa Y Trunks se ha quedado ahí también, tío No, no, no Año interrogación Otra vez estamos en una línea temporal desconocida ¿Y estos dos cómo saben que yo los he seguido? ¡Madre mía! Corrigiendo la historia Derrota a Mira Solo a Mira Vale Vale, combate final contra Mira Toma Ahí te la has llevado, Mira Ahí te la has llevado, ¿eh? Te la has llevado Te vas calentito Te vas a ir calentito de este combate Vale No podemos ir a ayudarte Pues nada Pues yo solo Como siempre prácticamente Porque cada vez que me ayuda una de la guía No hace nada No hace nada Este será el combate final ¿Cómo? ¿Cómo que este es el combate final? ¿En serio, tío? ¿Un combate contra Mira Es el combate final? Esperaba algo más Sinceramente Adiós, adiós Cuidado, cuidado Lo que me está dando Pero bueno, pero bueno, pero bueno Madre mía Mira, pilló un poco No, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale Uf, vale Me he quedado solo una barra de vida Eh, ¿en serio esto va a ser el combate final? A ver, que fácil no está siendo, ¿eh? Que es complicado, ¿no? Pero Ya no me refiero a nivel de dificultad, ¿no? Sino que esperaba algo más Más épico, ¿no? Adiós Pero déjame transformarme ¿Pero cómo no he tenido tiempo de transformarme, tío? No, esto es cachondeo, tío Y ahora estoy sin resistencia y sin nada Madre mía Madre mía Venga, mira Tira ya un poco Venga Tira un poco Me voy a transformar Y ahora ya seguimos hablando, ¿vale? Sí, mira, se está riendo No, 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 no Mira, mira Pero, tío, ¿de dónde saca tanto ki? Está en tanta resistencia, quiero decir Tiene más resistencia que yo, creo Eh, me está jodiendo, me está jodiendo, eh Me está jodiendo, tío Mira, ya está, tío Ya está Último combo Combo final, mira No, no le puedo No le baja la vida No le baja la vida A ver si se lo meto No, no se lo meto Porque no le baja la vida Es que no le baja la vida Es que debería estar muerto ya Destruiré este universo Pero, pero, que no Mira, mira, mira Relájate Ah, no me está bajando la vida A mí tampoco, creo Eh Eh ¿Qué está pasando, tío? Mira, lo está liando, ¿no? Parece ser A ver ¿Veis? No me quita vida tampoco Ni le quito yo ni me quita él Vale Te ayudaré Date prisa y acaba con las temeridades Mira ¿En serio Towa se va a poner a ayudarme? Porque mira, ahora mismo puede liar el taco Pero puede liar el taco al máximo Venga, más poder para mira Lo que he faltado ya Venga Esto ya es un descontrol, eh Totalmente Ah, bueno Eso de que viene a ayudarme ya sabéis Siempre entre comillas, ¿vale? Cuidado, cuidado Que ya me la conocía esa Mira Ya me la conocía Eh Que esa también me la conocía Deja de teletransportarte ya, vale Ya no le queda resistencia Vamos a hacerlo en combo Ahora vuelvo a tener Vale, pero el combo se va a comer entero Vale, perfecto Vamos a transformarnos Vale, mira en cara a Towa Bueno, fija a Towa Eso Eso es lo único En lo que me pueden ayudar Los personajes del área En que distraigan Por así decirlo A mi oponente Y en este momento Lo está haciendo Lo está haciendo bastante bien Vamos a ver si se come el bifo en cambio A mea por cien Adiós Pero que no se lo había comido Y había cogido Y se ha puesto en medio Que inútil eres, mira Que inútil eres Que inútil eres Vale Pero que está haciendo ahora Pero que pesado es este hombre Pero que te he derrotado dos veces Dos veces ya ¿Qué va a hacer? ¿Qué está haciendo? ¿Qué se están fusionando o qué? ¿Qué se están fusionando? Pero, pero ¿qué es esto? ¿Pero qué es este bicho? Madre mía ¿Pero qué es esto? ¿Se han fusionado? Ah, y también ha absorbido El poder de huevo Ah, venga Pues ya está Escapar es tu única posibilidad ¡Ojo! ¡Pero mira quién está ahí! ¡Goku! ¿Pero qué haces aquí, compañero? ¿Qué haces aquí, Goku? ¡Madre mía! ¡Goku! 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 Es que es increíble Mira, se me ponen los pelos de punta, tío ¡Goku! Es que eres increíble, tío Eres único Eres único No sé de dónde ha salido Pero aparece, Goku Se transforma en Super Saiyan Dios, Super Saiyan Y ya está, tío Mira forma final Claro, es como una evolución de mira, ¿no? La fusión con... Con Towa le ha proporcionado un gran poder ahora Vale, mira, es que tiene mucha más vida Vale Eso sí Sigo pensando que no es un boss a la altura de Demigra No es un boss final a la altura de Demigra, tío Demigra era... Era muy top, tío Era muy top Ese dios demonio Pero bueno Este mira forma final Pues no está mal No está mal Me gusta el diseño de la fusión Entre mira y Towa Está bastante bien Vale Ahí está Goku Que ahora Goku sí me está ayudando, ¿eh? Estáis viendo que ha recibido bastante daño Este mira forma final Cuidado, ¿eh? Cuidado porque mirad lo que me quita No sé a qué nivel estará Vale, ahora que ha fijado a Goku Nivel 66 Yo estoy en 72 Pero me faltan atributos por mejorar y eso Más o menos... Estamos más o menos igual Yo diría Aunque veis que en cuanto a vida Me supera muchísimo Pero él y todos los personajes del juego prácticamente D-Bankame a 100% Si se lo come le voy a quitar bastante Vale, se lo come, le quito bastante Pero sigue quedándole muchísima vida, ¿eh? Sigue quedándole muchísima vida ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me está haciendo, tío? No se puede esquivar, ¿eh? No se podía esquivar Estaba dándole para esquivar y no podía Vale, 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 vale Ahí le he enganchado el combo, perfecto Vale, está hablando Goku Que Goku ya sabes que es un poco... Un poco pasota, ¿no? Un poco que no le importa nada Pero le gusta luchar y ya está Y es lo que está haciendo Está ayudándome, tío Está ayudándome con mira Vale, perfecto Donde, Goku, entreténlo ahí un poco Bueno No es que me esté ayudando mucho Pero de vez en cuando habéis visto Que lanzó un Kamehameha y eso Bueno, ahora le ha metido aquí Un par de golpes también Está bien, está bien, tío ¿Pero qué haces? Venga, mira dónde ibas Mira, mira, mira Mira, mira Que se va a liar, ¿eh? Adiós ¿Qué hace? Que de repente se da la vuelta y viene por mí ¿Qué es esto? Mira Tómete esto Tío ¿En serio, tío? Es que a esa distancia no le da Es que no lo entiendo No entiendo cómo va a esa distancia no le da Pero da igual Vamos a seguir con mira Mira vas a pillar Mira vas a morir Y... Y no sé ¿Toco va a salgo? ¿Por qué? ¿Por qué he dejado de cargar? No me preguntéis por qué me ha dejado de cargar, tío Bueno Mira, deja de teletransportarte, por favor ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? Da igual, no me ha dado Mira, te queda poco Pero sigue luchando Sigue combatiendo contra mí Sí, es lo que hago Adiós, adiós, adiós Cuidado, cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso Vale, vamos a seguir, vamos a seguir Le queda la última vida La última barra de salud, ¿eh? Última barra de salud Eh, voy a tomarme, creo Una cápsula de energía, ¿eh? No, 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 no No, 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 no Levanta, levanta Joder ¿Quién me ha tirado? ¿Quién me ha tirado, tío? Si está Está con Goku, tío Está con Goku Y me llega a mí, tío, el ataque Madre mía, chaval Es duro, ¿eh? Es duro este, mira Pero bueno, ya están las últimas Estas son las últimas Mira, yo también estoy en las últimas, ¿eh? También tengo que decirlo Voy a guardar resistencia por si me ataca Porque se puede liar Vamos a ver si se come este Big Bang Que me ha metido por 100 No, no se lo come Bueno, se lo come en parte Fin Pero, tío Si no lo he derrotado Pero, tío Todavía queda algo más ¿Qué pasa? ¿Que va a aumentar aún más su poder? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a hacer Goku? ¿El puño super dragón? Madre mía Se lo va a comer Se lo come el puño super dragón de Goku Y se lleva Y se lleva Y se lleva El huevo de Tokidoki Madre mía Qué final Qué final Sí, mira Sí, significa que has perdido Que has muerto Muere Muere Que no sabes el Trabajito que has costado Adiós Ahí está Pues sí Sí, vale Parecía que no Parecía Olía Olía Al final flojo Pero al final Esa transformación de Mira Fusionándose con Towa Y con el huevo De Tokidoki Después la aparición de Goku Que se ha transformado De Super Saiyan De Super Saiyan Y me ha ayudado en el combate Ese puño super dragón Y ese Kamehameha Al final Increíble Increíble Sí No sé Al final ¿Qué? No te preocupes No sé No te preocupes Hemos de cerca Sí Sí No sé ¿Por qué No cagzeugas Hay muchos ¿Qué entretenido Majestad Esake Y Esquivio Cá ¡Gracias! Y hemos derrotado a Mira Forma Final, que es lo que cuenta ¿Cuándo será eso, Kaioshin del tiempo? Vale, pues lo vemos si quieres Lo vemos si quieres No lo sé, antiguo Kaioshin, no lo sé Goku siempre pensando en luchar y en comer Cuidado Es que estaba claro que iba a acabar así, tío Míralo, todos riéndose, claro que sí, hombre Pues aquí ha acabado Aquí acaba la historia de Dragon Ball Xenoverse 2 Ahí está, la historia original de Akira Toriyama Como ya sabéis, es el autor de la propia serie Es el autor también de la historia de este juego Al igual que el anterior En fin Espero que os haya gustado este episodio Espero que os haya gustado esta serie Ha sido increíble, me lo he pasado muy bien Espero que vosotros también Y ahora os tengo que comentar una cosilla Y es que No quiero dejar de subir Dragon Ball Xenoverse 2 aquí Quiero ir más allá Y con ese Miles of the Jam me refiero a todo lo secundario ¿Vale? Todo lo secundario del juego No lo he estado subiendo hasta ahora Hasta ahora solo me he dedicado a subir la historia principal Pero también me apetece jugar Más que jugar Porque jugar ya lo he jugado ¿Vale? Más que jugar Me gustaría subir Todo lo secundario de este juego Es decir Empezando por las fallas temporales Que son 5 Y son bastante interesantes Y acabando por todas las misiones secundarias Que no sé cuantas son Si serán 80 o así Ya sabéis además que tengo el pase de temporada Por lo que en cuanto salgan los DLCs Continuaremos la historia que pausamos aquí ¿Vale? Pausamos aquí la historia Cuando salga el primer DLC Continuaremos con lo que haya ¿Vale? No sé si hay algo más después de esto También lo digo Yo digo que este es el episodio final Pero a lo mejor hay algo más de historia después de esto No tengo ni idea Lo que estoy viendo es que no me dejan de pasar No me dejan de pasar los créditos Bueno El episodio va a acabar aquí ¿Vale? Creo que es el final No sé si hay algo más de historia Vuelvo a repetir Si lo hubiese Lo tendríais mañana Si no lo hubiese Pues El tema de las misiones secundarias Que quiero que me dejéis abajo en los comentarios Y también con un like Si puede ser Para Para yo saber Si realmente queréis que suba esas misiones secundarias ¿Vale? Tanto las fallas temporales Como todas las misiones secundarias Que hay en este juego Así que nada Espero que os haya gustado esta serie Ha sido increíble Este juego es increíble Dragon Ball En general Es increíble Y nos vemos en la próxima gran vez Adiós Bueno Que ya han terminado los créditos Y sale esto Voy a grabar por si acaso A ver si A ver si va a salir algo Siguiente ¿Vale? 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 ¡¿Que no se ve la vida? ¡Que no te vayas! ¡Pero que no te vayas! ¿Cómo te digo eso? ¿Dónde? Yo pensé que ha visto la imagen de Bills que no se ve bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ajá, espera! ¡Alba, no te vayas! ¡Ajá, no te vayas! Adiós ¿Ahora? ¿Que te lo reconoce? ¿Que te hagas un beso? ¿Porque lo que te hagas todo el beso? Por eso, todo el beso. Pero tu palabra, la voz es más grande. ¿Es por eso? ¡Hucho! 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 ¿No? Se lo vuelvo a repetir, eh No, ¡Bills, no lo lies! Menos mal Menos mal Hombre, es Zen Ron Te concederé cualquier deseo Es lo que haya oseme al tiempo El pájaro tiene razón, pero ¿qué ha dicho el pájaro? Ah, vale, vale, vale Va a usar las bolas de dragón para pedir comida No me lo creo, tío ¿En serio, tío? Y tanto que está hecho, ¿eh? Eso para ZenRom no será nada Madre mía, ahí lo tenemos, el banquete Madre mía, el banquete, chaval Está bueno, ¿eh, Bills? Madre mía, cómo le gusta comer a este, ¿eh? Madre mía, eso parece como la mesa de los importantes, ¿no? Y Bills está por ahí perdido Bueno ¿Y ahora qué? Esto ya sí que sí es el final, ¿no? Es una animación final que han metido aquí Está graciosa, tío, está graciosa Todo hay que decirlo ¿Y ahora qué? Ahora ya sí que sí es el final, ¿no? Bueno, me vais a sacar en Conton City Y listo ¿No? ¿Es así o no es así? ¿Qué pasa si no se va a hacer? Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto Trunks, ¿no? No, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto ¿Vocú, tío? ¿Pero por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto? ¿Qué pasa si no se va a hacer? ¿No hay algo así? ¿No es cierto? ¡No es cierto! ¡Vamos! ¡Vamos! Espera, espera. ¿Por qué se hace así? En este caso, se trata de estos dos, ¿verdad? ¡Vamos a visitar! ¿Qué? ¡No es así! ¡Goku! 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 ¡Goku siempre va a ser así! ¡Goku siempre va a ser así! Pero, es decir, ¿vamos a enfrentarnos a Spectre Junior original? ¿Otra vez? ¿O es simplemente...? No, simplemente lo estaban diciendo de... Como de coña, ¿no? Efectivamente, aquí acaba la historia de Dragon Ball Xenoverse 2. Como ya he dicho antes, hemos tenido esta animación final que ha estado graciosa, con Goku, con el tema de la comida, el banquete y todo eso. Y ahora sí que sí, espero que os haya gustado esta serie. Si es así, podéis dejar un like. Y si queréis las misiones secundarias y eso, dejádmelo en la descripción. En los comentarios, hostia. Nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.